El velocista Nery Brenes consiguió este pasado domingo la medalla de oro en el Grand Prix Internacional de Cartagena, lo que lo clasifica en los Juegos de Toronto 2015. Costó mucho, de hecho no me había recuperado hasta este año ya, gracias a Dios, las cosas se están dando y muy agradecido con la confianza que nos da el profe y el equipo de entrenamiento que es parte fundamental de eso. Además, el costarricense se prepara junto a Gerald Drummond para participar este sábado en el Grand Prix de Ponce, carrera que reúne a medallistas y campeones mundiales. Fueron tres años para volver a sentir esto, esta sensación de que se están haciendo las cosas bien y hay que ratificarlo, como les digo, esas dos competencias no tuve exigencia, ahora en Ponce voy a tener que correr de principio a fin y hay que hacer las cosas bien. La partida de Brenes y Drummond está planificada para este jueves en horas de la tarde.